Oye, pero ¿de qué tema va a ser? Puto el PDF Ya había quedado Pedófilo el güey No, ya estamos hablando, güey, ya espérate O sea, les dejamos hablar No tengo ni la buena idea, pero vamos improvisando Yo creo, como siempre Salud, 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 salud No estamos en la taberna del gamer Esto es el podcast de la taberna del gamer Pero no estamos en la taberna del gamer Es como una fusión entre el rincón del gamer Y la taberna del gamer No me gustan tus ideas, porque como que Tienes a A mezclar a los putos del crónicos Con los de acá, no, no, güey, no, no El rincón es el rincón Y la taberna es la taberna, punto final Pero nos estamos viendo, cabrón Pues, no, a ver Vámonos a salvar No, porque se ha cerrado por la cuarentena Entonces, está bien, vamos a entrar También es ley seca, ¿no? Y luego también este güey no lo dejan entrar porque es menor de edad Y además hay ley seca De ley seca O sea, menor de edad y ley seca No, puta cabrón Pues, empecemos ya Lo único que sí, para que vean que sí Ahí está Ok Save vida de los dioses, ¿no? Aunque no estamos en la taberna Porque luego siempre dicen Ah, esas güey es de la taberna No, hasta la taberna Por ocho No, no, no Ahí está Ahí está Así Taberna es taberna Y es de chupe ¿No? Oh, pues sí Sí, pero pues Empecemos, ¿no? Empecemos Vamos a hablar En esta taberna del gamer Yo soy el alacón Yo soy changuito ¿Y estás de qué lado? Hola No, pues dice que no está tomando No, pues un cheborra Es que ese güey sí se le aventó A ver, por eso les digo que no tomen vodka Pinche saúl Ah, no, espérame Es que ese güey sí vean los videos Ah, sí? Pero pues no vale Este ¿Cómo dices que se llama tu nombre? Gafo Comandante Gafo Es el Gafo navideño Gafo navideño Ok, ok, ok No sabemos si este podcast Sea para navidad o no No lo sé La verdad no lo sé Ya estamos perdidos en el espacio Ebrios Conociendo desde ti Yo creo que lo subes hasta como por mazo Este Son las 5.50 de la mañana Ya estamos bien alcoholizados Ya, algo, algo, algo así Ya, ya Puedes esposadas Y pues salud Y pues empezamos ¿No? Esposadas Y con qué te vas a poner el intro Pues bien Vamos a hablar de cosas chidas Cosas bonitas Y bueno mi querido comandante Marcos Háblenos de los juegos Estamos hablando de videojuegos ¿No? Pues más o menos Más o menos Estábamos hablando de videojuegos Porque no teníamos ningún tema en específico Y dije Vamos a improvisar Yo sí tengo Este Problemática Porque salieron las consolas de nueva generación Y en el E3 Que fue Este En línea Ah bueno El E3 Que fue en pedazo Sí, claro Y es que no Es que O bueno su Microsoft Este Developers O como se llama Cuando anunciaron las dos consolas Tanto las de No es que las anunciaron en el E3 En el En el En el En el En el En el E3 Que fue en línea Al final de cuentas Porque nos anunciaron juegos Es que no fue en el E3 Acuérdate que el E3 fue Un evento cancelado Presencial El La primera vez que vimos Y anunciaron la consola Del Xbox Series X Fue en una ¿Cómo se llaman cuando hacen los Ay no No, no, no Fue el año Exactamente el año pasado En los Game Awards Awards Del 2019 Microsoft presentó por primera vez La consola Que se llamaba Xbox Series X Pero en junio Las anunciaron Porque anunciaron los juegos Que iban a Sí, claro O sea Como un tipo E3 Pero en línea Sí Más bien un Un Died Como un Nintendo Que por cierto Que para mí Ha sido Los peores Aparte Que son putos Los Nintendo Es que no puedo hacer La letra acá Pero bueno Este Para mí han sido Como que Los anuncios más pobres Porque das cuenta En el E3 Siento que te anuncian Casi la mayoría De cosas Y Con bombo Y platillo Así de un jalón Como ahora no hubo A3 Por Entre pandemia Te iban saliendo Como a cuenta gotas Entonces Eso como que Le perdía Nosotros Yo si De hecho Hasta hice Este Una O sea No hubo No hubo 3 Este año No hubo 3 No De hecho Si hubo El direct Sí Y me ayudó En la colaboración De una ex compañera O des miembro Del club Este En esos eventos De tanto de Sony Como de Xbox Hay como Cambia el rumbo Y este Y si salieron Varios juegos Que anunciaron Para las consolas O sea Si hubo Un anuncio Este Para retomar De capitular En el E3 De Microsoft Dijo que no iba a haber Exclusivas Que ellos ya Daban por hecho De hacer un lado De las exclusivas Porque querían Que fue el juego Crossplay O multiplataforma ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos a ver? Si luego Pero En el caso De Playstation Este Ellos Sacaron Igual Su Direct Y si dijeron No Nosotros si vamos a tener Este Exclusivas Y una de ellas Que es la más reciente O la de Spiderman Ok Ah si Lo que pasa es que Mira Lo que tanto Microsoft Como Sony Como que ya están yendo Por eso Por eso No Sony es como que Se está yendo Como una No Un mercado más tradicional Hay que platicar Hay que decirlo Como es A ver A lo mejor Bueno mejor que nos diga Marcos A ver que el que dijo No 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 Es que te va Hay que entender Que si quiere esto Microsoft Que sea multiplataforma Porque el Ya su fuerte También es el Game Pass Que mencionabas Y ahora si te voy a decir Cuál es el problema Del Game Pass Acuérdense que nosotros Pagábamos Pagábamos por el Xbox Live Gold Exactamente Pagábamos una membresía De alrededor de Ya lo más caro Ni me acuerdo Lo más caro Empezamos por 500 pesos Anuales creo Anuales Y este Ahorita está alrededor De mil pesos De hecho ya no existe La suscripción anual Porque ya viene incluido Con Xcloud No 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 Este Son Si vende Si se vende El Gold Si se vende Pero ya nada más Es un mes Tres meses No más Y luego viene la otra opción Que es como el catálogo Netflix Que dijiste tú Que es el Game Pass Y son dos versiones Game Pass Que es para consolas O para PC Y el Game Pass Ultimate Que es la unificación De todo ¿Sale? Tienes Gold Tienes juegos para computadora Y tienes juegos para consola ¿Vale? El problema de este último Game Pass Ultimate Que está muy bonito Que tengas juegos gratis Y la chinampa Y juegos en línea Sin problema alguno Es de que ya no viene Ya no viene otra vez Al año Si estaba Pero ya lo quitaron Ahora otra vez Es mensual Ah si Claro Y tres meses ¿Ok? ¿Cuándo te cuesta mensual? Nada más para que te hagas Una idea Cuesta mensual Cuesta 260 y tantos pesos Haz de cuentas Cuando te cuesta Sale al año Si Y no hay promociones Como otras Pues mira De 10 ¿Cuánto dijiste? Dos que Dos sesenta y cinco Dos sesenta y cinco Por diez meses Son dos mil seiscientos Más Dos mil seiscientos Dos mil ochocientos Cincuenta Un ejemplo Como Tres mil y pico ¿No? Al año Porque haz de cuentas Al año ¿Cuándo te cuesta un juego De ya Porque recordemos Que ya los nuevos juegos Que van a salir Cuesta mil seiscientos Mil ochocientos Exacto Porque ya van a salir A setenta dólares A la mayoría Por ejemplo Por lo menos De triple A Y caro Porque siete por dos Catorce Serían a mil cuatrocientos Mil quinientos Pero mil ochocientos Yo creo que dos mil pesos Dos mil Porque ya ves Aquí en México Ni les gusta meternosla Exactamente Los impuestos Entonces A mí se me hace Favorable ¿Por qué? Porque por ejemplo Un usuario como yo El típico casado Con familia Que no le da tiempo Y todo eso Ya tengo la oportunidad De contratar ese servicio Y probar varios juegos Que a lo mejor Ni por aquí Ah, porque eso es lo que Ha demostrado Game Pass Que muchos juegos Son descubiertos Porque como no O sea, güey ¿Quién iba a comprar Este Fly Simulator? Si no fuera porque Está en Game Pass Mucha gente lo conoció Si no, ni por acá Por lo menos Lo hubiera comprado O por lo menos No hubiera sido tan famoso Bueno Como esta en Game Pass A lo mejor Marco se quedó callado Si, a ver ¿Qué opinas Marco? Chingada Marcia ¿Qué opinas? Es que mira En este aspecto No, me quedé callado Para estar escuchando Sus opiniones Pero en este aspecto Usted es un arma De doble estilo Ya que Tú puedes Pedir tu suscripción Ya sea En mi caso Yo pedí un mes De EA Access Luego compré Mis tres meses De Gold Más otros tres Ya tengo seis meses Por allá Ahí se va acabando En abril Y compré tu mes De Gold Bueno De Game Pass Ultimate Y ya se te unifica Pero el problema Viene aquí Que no solamente Tienes que gastar En una suscripción Si no es El mínimo En dos Que es lo que Me va haciendo El Gold Y el Game Pass Ultimate Aquí el problema Cierne En que Está padre Que sea una Subscripción De la cual Puedes probar Varios juegos Pero Donde ya recae El mayor peso Es a la hora De estarlo Instalando Descargarlo No nada más Es como Un tipo Next O lo que sería Un tipo Disney Plus Que tú le picas Al juego Y lo puedes Trabar No Es por eso Que no catalogan Exactamente Como un Netflix De los videojuegos Porque tienes que Descargarlo Eso ya lo habían dicho Desde cuando Y está bien Porque lo que pasó Con Stadia Fue un fracaso Rotundo Que en países Primer mundistas Que tienen muy buena Conexión a internet Aún así Se les presiona Un chingo de la Aparte Porque tienes que Contratar el servicio Y Pero bueno Que termina su punto Este Ok Pues para mí Para mí en particular Si tiene Lo que me va Haciendo Un futuro Si pero Siempre y cuando Sepan cómo manejarlo Porque mucha gente Cuando empezó Lo que me va Haciendo Esto del Game Pass Ultimate Aprovechó Lo que me va Haciendo La rebaja De las Membresías De hecho En la actualidad Ya una Membresía De aproximadamente Tres meses De gold En físico Te cuesta Alrededor de 420 pesos Y son Tres meses Nada más Lo que anteriormente Costaba 350 pesos Y eso lo sé Porque yo soy Uno de los tantos Que compra en físico Aquí La situación Se lleva a cabo Es de que Muchas de las veces El gold Había una Por así decirlo Situación O forma De pasar el gold A tus amigos Si tus amigos Tenían 12 meses Y tú les pasabas Otros 6 Ya tenían más meses Lo máximo Que podía llegar A encajar Eran 36 meses Con 36 meses Con 10 días Aproximadamente De ultimate Lo que lleva a cabo Es de que A las empresas No les conviene Esta movida Bueno A las empresas Digo Microsoft Más que nada No le conviene Esto Porque se pasaba Muchas de las veces El gold A varios amigos Y tú ya efectuaban Esta compra Y tú ya nada más Hacías un gasto En vez de hacer Dos gastos Pero Entonces Ajá No, no Digo Microsoft lo ve Como a futuro Es como una inversión Se da cuenta Siempre Microsoft O cualquier empresa Que tiene Bueno No cualquiera No todos se venden Sobre todo Microsoft Microsoft se está vendiendo A apostar Al Game Pass Porque tiene Los recursos Para perder Por lo menos Dinero O sea Ahorita está perdiendo Microsoft Estoy seguro Que está perdiendo Dinero por todo Eso del Game Pass Pero tiene Los bolsillos Sin fondos Casi casi Para poder sustentarlo Porque sabe Que Y yo también Conjuerdo Ese es el futuro Bueno Lo había mencionado En otro video Este anterior Que es el futuro La verdad De los videojuegos Sony y Nintendo No lo pueden hacer ¿Por qué? Porque como ellos dicen No es sustentable Digo Microsoft Si no el que no lo sabe Es muchísimo más grande Que Sony y Nintendo Juntos Y estoy diciendo Mucho más Él si tiene el paro Para aguantar Las pérdidas En lo que ve Que esto sea rentable Y digo Esto lo está apostando Futuro Ahorita está perdiendo Dinero O supongo Que perdiendo Dinero Pero por eso Le está apostando Porque él Está seguro Y yo también Concuerdo Que esto es la apuesta Y lo vuelvo a repetir Es el futuro De los videojuegos Y la verdad Por mí Lo veo por dos Perdón Es que lo veo Exactamente Lo veo por dos blancos Número uno Acuérdense Que él maneja Dos plataformas Que son las consolas Y es la PC Tiene un público Ahí unificado Y de repente Hubo un boom Hubo un boom En los últimos años De los streamers Ahí nos incluimos Todo el club Entonces Este Al ver esto A él que le conviene Hacer un Digo Yo lo deseo Realmente de corazón Es un crossplay Cosa que no le conviene A Sony En este rubro ¿Por qué? Porque Sony Tiene sus Lo que muchos Alaban a Sony Y no sé Por qué Los gamers Estamos mal Son las exclusivas Es que siempre Ha apostado Por eso Te gustan O no te gustan Porque es su defensa Es su único escudo Que tiene Sony Exactamente Porque ya hay un montón De juegos En los cuales Ya puede hacer crossplay Y le duele Que Fortnite Sea crossplay Le duele Que Warzone Sea crossplay Entonces Este Era lo que te comentaba En el caso Del C-Terror Del Team Rising De Crash Bandicoot Este Suponía que iba a salir Primero Este no fue Lo que estaba diciendo La exclusividad En Playstation Y después Iba a salir Para PC Y no O sea Se saltaron la PC Y de Playstation Se fueron A la Xbox ¿No? Pero Pero sin Sin crossplay Que es un juego Que puede correr Fácilmente ¿No? Ah si claro No estamos diciendo Que si lo corra No lo corra Nada más Es que Nintendo Y Sony Nunca van a hacer esto Digo Regresando al tema De Game Pass Porque no tienen O sea No es sustentable A lo mejor Para Sony Pero es muy arriesgado Pero para Nintendo Esa es lo que te va Porque Este Microsoft Tiene la mitad De ventas de consolas Que lo que tiene Playstation Ah Pero lo que no Lo que no tiene Sony Es el paro Tan solo Fíjate Lo que compró Animal Studios 7500 millones Estaban diciendo Que es más De lo que ganó Sony En todo el año Del 2009 O 2020 Es lo que más O sea Todavía es más dinero De lo que ganó Sony Entonces dices No mames Es que pues Microsoft Perdón Xbox La línea de Xbox Tiene el respaldo De Microsoft Exactamente De dinero O sea Ese güey Pero y Y digo A mí se me hizo Una mala Como Nintendo Lo que quiere Yo si lo veo Como Microsoft Quiere hacer lo mismo Que Nintendo En su momento No quiere ser el Eh ¿Cómo dijiste la palabra? Monopolizar Monopolizar los videojuegos Porque también está comprando compañías Sí En ese sentido Y este Pues Playstation Al menos Tiene las mejorcitas Como son Bethesda Como son Este no sé Activision Y otras más Por ahí Entonces Se salva ¿No? En ese sentido Se está Se salva No salvar Porque es una consola Mejor Este O sea Para muchos Tiene ese renombre Esa famita Y muchos no la quieren dejar Porque así ha venido Pasando desde la Play 2 De la Play 3 La Play 4 Es que Como tú dices Eh Sony tiene Las exclusivas El renombre Es lo único Que tiene sus cartas Fuertes Para competir Con la de Microsoft Pero yo siento Que Microsoft La verdad es que Vine rezando con eso Y ahora Una pregunta Para los tres Bueno Me incluyo Porque al final de cuentas ¿Qué es lo de moda Hoy en día? Es jugar las historias Porque aquí también Se divide esa parte ¿No? Esos dos caminos Dicen que si quieres jugar Juegos Valga la redundancia Juegos de historia Te vayas A que te compres Una Playstation Y si quieres jugar Multijugador Pues lo ideal Es jugar en un Xbox Entonces Viendo las Las ventas Vámonos a lo real Viendo las ventas Hay más de 100 millones De consolas vendidas En Playstation Y 50 mil consolas Vendidas 50 y tantas mil Consolas vendidas De Xbox O sea Quiere decir Que la comunidad Aún así Prefiere jugar Más juegos de historia Que jugar El multijugador Estamos nosotros Estamos nosotros Por ejemplo En este mínimo Porcentaje De jugadores En multiplicador Fíjate Yo solamente Estoy de acuerdo Con varias veces Que dicen Sony va a vender Más consolas Que Xbox Perdón Sony va a vender Más Playstation Que Xbox Pero la neta Xbox va a vender Más servicios Que cualquiera Yo digo que Microsoft No ve a Sony Como una competencia Yo siento que ya lo ve Como un cliente Va a llegar Microsoft Y va a decir ¿Sabes qué? Esto Únete a mi ecosistema Los vamos a seguir ganando Yo a mí no me interesa Vender ya la neta Y sí es cierto Y lo he dicho Y yo lo pensé Y lo pensaron varios Hay que usarle Vale madre Ya vender consolas Es lo que quieres Vender Game Pass ¿Por qué? Porque le apuesta Todo, todo, todo Todo a Game Pass Que lo vuelvo a repetir Para mí es el futuro De los viejos Y a Sony Le va a decir ¿Sabes qué? Vete a mi ecosistema Tú ganas Tú puedes vender Más Playstation Pero Siempre con Mi servicio De Game Pass No sé Si Nintendo Es como que es aparte Pero Siento que va a terminar Por la misma línea Pues Nintendo Es el más retrógrado Al final de cuentas No creo que cambien Esa parte Sí, no Y Nintendo Como que en su rollo Yo siento que Nintendo En algún momento dado En el espacio-tiempo No voy a decir Que en un año Medio año Va a terminar Cayendo como La Sega La Sega Yo también pienso No tanto Como que No Le ha ido muy bien La voz es una porquería Pero Pero Switch Las dos Switches Esos juegos Al final de cuentas Jalan gente Y más Y como ya estamos En una época En la que Predominan Manos Maricas Pues venden Muchos juegos No sé ¿Cómo piensas tú Marcos? No sé No sé No sé No sé ¿Quién ibas a referencia? ¿Qué hiciste? Pero ¿Qué yo hice? Ok Bueno Fíjate ¿Qué yo hice? Ok ¿Qué nos dices tú? Fue retórica ¿Qué nos dices tú Marcos? Pues en este aspecto Estoy en parte De acuerdo Ya que Hay un juego por ahí Que ha estado jugando Va a llegar a la redundancia ¿Eh? Un familiar Que tiene Temáticas De Zelda Free Fox The Wild Y está en lo que sería Playstation O sea A ver A ver Otra vez Repítelo Dijiste Zelda Right Of The Wild Breath of The Wild Breath of The Wild No Dijiste que hay un juego Parecido a Breath of The Wild En Playstation ¿Y cuál es? Eh El nombre no No lo recuerdo A ver dónde Lo voy a buscar A ver Si es que lo puedo llegar a encontrar Pero tiene No es el juego ese chino Que es Pero gratuito No No mames No No Un juego que es gratuito Para PC Que creo que es de chino Es de chino Es de china Pero que Casi casi es una calca De Breath of The Wild Pero es gratis ¿No? ¿Estás hablando de ese? No Eso Estoy hablando de ese Pero es en PC También lo tienen en Playstation Ah chula No A ver ¿Sabes el nombre? No 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 Bueno Bueno Algo que iba Es de que Muchos van a decir No ¿Por qué Nintendo Sigue sacando O mejor dicho Ganando ¿Eh? Genshin Genshin Impact Ándale Ese es el que te digo yo Genshin Impact Sí ¿Y se ve mejor? Pues es igual que el Breath of The Wild Es una calca Casi ¿No? A ver Pregunte otra vez Ya estoy mal Ya son las 5 de la mañana Y todo Se ven Igual Sí Sí Qué asco Vámonos Ya se acabó La taberna del gamer Bueno Pero eso es gratis Es un juego free to play Ah no Entonces sigamos hablando Bien Por Playstation Pero no está para Playstation Es para PC ¿No? Bueno Se acabó el pinche La taberna del gamer Cámaras Vamos a cerrar todo esto Ya la chingada Qué húboleta Es malo Bueno Síguenos diciendo tu punto Pero está gratis Rocket League Sigamos platicando Ah bueno Eso sí Pero bueno Estamos hablando de ese juego Ajá De Playstation Lo que tiene Es de que O sea La compañía de Yo lo veo de la siguiente forma Microsoft Es como el padre O sea es de Pues sí Por así decirlo Y es una empresa Una compañía Que ya está por arriba De lo que es Sony Sony sí venderá Sus modems Como dirían por ahí Sus consolas Pero Lo que tiene Xbox Es de que Te da Ciertas prioridades También las da Playstation Pero no a tal margen Como lo da Xbox Xbox Tú tienes Gold Ya sea Gold Y AXS Lo que tú quieras En el caso de Gold Dan ciertos juegos Los puedes tú Descargar Y probar Por el simple hecho De tener Lo que sería Una membresía Gold Sin embargo Tú compras Una membresía Lo que es En ¿Qué? El Playstation Plus Si no mal lo recuerdo Puedes descargar Cierto Contenido Pero no es tan De alto impacto Como el que tiene Xbox Si tendrá Lo que van a Haciendo Sus compañías Que lo ayudan En este caso Como salió el nuevo Call of Duty Cold War La beta Salió para Playstation Obviamente Teorizando Porque ellos Están ligados A lo que es Sony Pero Pues A fin y al cabo La mayoría de la gente Pues podrán decir Nosotros nos vamos Por lo que es una campaña O por lo que es un Multijugador Pero el núcleo De un juego Que tiene campaña Y multijugador Siempre va a ser El multijugador Y ahí es donde Entraría Lo que vendrá Siendo el crossplay Entre Xbox Y las Las PC Porque aquí tenemos A una persona A ver Yo siento Perdón Perdón Y qué chido Que está Bernader Guimé Porque ahí me voy a atrever ¿Está quién quién? Qué chido Que está Bernader Guimé Porque ahí me voy a atrever A decirte Marcos Siento que tu opinión Y sin el afán De ofender Siento que tu opinión Tiene como Muy Es muy subjetiva Muy al estilo Fan De Microsoft De Xbox Te voy a decir Por qué O sea Yo no me canso De hackarme De esa parte Yo ya estuve En todas las plataformas Nintendo Switch Playstation 4 Xbox Y PC Ajá Y yo ya conozco El Game Pass Yo conozco El entorno De Playstation Esto que mencionaste tú De que de Playstation No te da entregas Si Son muy Muy Este Juegos gratis En la plus En la plus Si te da 3 al año De las Como se llaman Triple A De los juegos triple A Son muchos Pero esos 3 juegos Al año Van en la pena De Playstation En cambio En Xbox Te regala 3 cada mes Si no mal recuerdo Y te da Imagínate Llega a dar juegos De lo que fue La primera consola De Xbox ¿Tú crees que ahorita Vale la pena Que te vean un juego De la primera Xbox? Pues es que depende De como lo veas O sea digo Es que mira Para mi sería un plus Porque para mi Contratar un Game Pass Es ya nada más Simplemente No, no, no Nada más consultemos En la Gold O en la Plus Gold Gold Que fue lo que Digo Si es Todo lo que es gratis Es bienvenido O sea todo lo que es gratis Pero porque es No Pero es que Es que mira Es que es gratis Porque Si O sea tú La Gold ¿Tú para qué la contratas Para jugar en línea? Dices Ah no Es que antes Playstation Ortega Pero acuérdate Que en la época De Playstation 3 Dicían Es que El juego en línea Es gratis Pero no era lo mismo Es como si Yo te dije en una ocasión Es como tener Televisión normal Y de paga Por eso Pero ahí te va Por ejemplo Un cuate El Pokémon Tenía la Play 4 Este Y tenía Y tenía la Play Y tenía la Play 3 Y a pesar de que Tenía la Play 4 Y a ver Les pregunto a ustedes Tienes GTA Nada más vamos a poner Este ejemplo Tienes GTA 4 En la Play 3 ¿Vale? Juegas gratis en línea Y dices Tengo mi Playstation 4 ¿No sería para ustedes Lo ideal En un mundo Este Mágico pendejo Decir Me voy a comprar El GTA 4 Para el Play 4 Para verlo más chingón Y jugar en línea? Pues sí Supongo Te pregunto Marcos ¿Lo harías o no lo harías? ¿O seguirías jugando El GTA en el Play 3? Pues si lo tengo ahí Lo puedo jugar gratis Pues ahí lo juego Exactamente Y además Es que Es que además Si no tienes Play 4 Es que No Estás poniendo No Estás poniendo Mira Es que Es que A ver En esos pequeños puntos Eso no es que Estaba de acuerdo Con cierto marica Si alguien Se te había identificado Muy seguro Pero había alguien Que decía Que los videojuegos Y que quede claro Que quede claro Este punto En eso estuvo Completamente de acuerdo Con él Es un artículo De lujo Siempre 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 O sea No me salgas ahorita O sea Fíjense O sea Fíjense Como lo están pensando Si es un artículo De lujo Porque no es un artículo De primera necesidad Pues no sería muy barato Si es un artículo De lujo O sea Si me hace una Una Eh Tontería Una tontería Es decir Pues no voy a mi consola De Playstation 3 Cuando tengo una consola De Playstation 4 Güey O sea Güey Si tienes Si tuviste dinero Para comprar A mi me lo dijeron así Cuando te compras un carro Sale Es porque estás Visualizando futuro Igual tú Cuando eres papá Estás visualizando futuro Todos los pinches Gastos Que se te van a venir encima ¿Cierto o no? Si tú no visualizaste Los gastos que vienen A futuro En este caso Enfermedades Pañales Comidas Entonces Estuvo muy 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 planeado Tu Lo que hiciste Tu compra De papá Cuando yo paso con el carro Me dijeron eso Güey O sea Güey De que te quejas Cabrón Oye No es que la gasolina Cada semana Querías carro Tenías que haber pensado en eso Y dices No pues si es cierto Se me descompuso el carro Estoy sintiendo tu Tu analogía Pero A que te refieres Con A que vas con eso No no es que digo De lo que dijo Marcos No pues yo prefiero Juego en Playstation 3 Porque es gratis No güey O sea Es como agarrar el pinche micro ¿No? O el metro Y brincarte Y brincarte los este Los tormequetes Para irte viajando gratis No güey O sea No Y aparte Y decir Fíjate lo que estás diciendo Me compré un carro O me compré una moto Pero pinche codo Prefiero irme gratis En el metro Esa es mi analogía Sí claro O sea Dices No mames Pero así como te digo O sea En Xbox pagabas Lo vuelvo a decir O sea Aunque en Playstation 3 En Playstation 3 Era gratis No era No era la misma calidad No Cuando jugabas tú en línea Aunque pagaras Porque no tenía los servidores O sea Lo que sea O sea Lo que sea Se le daba retroalimentación Se caían las conexiones Sí claro Y aparte no era lo mismo Era una mamada Jugar en Playstation 3 Y qué dijo Y qué dijo en el Playstation 4 O sea Vamos a comprar los servidores Sí Ya se cobraba Pero ya era diferente Ya era diferente Exacto Por eso digo Yo sí lo tuve Y yo tengo las dos experiencias Tengo con qué argumentos Con qué Este Porque lo estoy diciendo Y vuelvo a lo mismo Yo me compare Compare GTA 4 En Playstation 3 Y GTA 4 En Playstation 4 Y me quedé así de No mames O sea Si hay un GTA Nada más estamos hablando De GTA Porque es un juego Que más fruto Se le ha metido De calidad De estructura De la chingada Ese salto gráfico Sí Pega Sí porque se le pulieron Las gráficas Aparte corría 60 cuadros Y como hace un rato Le dije Ya corriendo 60 cuadros Cambia un putero el juego Eso se ve increíble Exactamente Exactamente Entonces Les digo O sea Si estamos hablando De un artículo De lujo Porque salir con Mediocridades Perdón Repito No Decir No wey Pues voy a A mí si me lo regalan Pues está chido Aquí nadie te regala Nada Ahora Si estás jugando Una consola De 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 cierto poder La más nueva Para jugar un título De hace 20 mil décadas Pues también O sea Hay que ser coherentes Congruentes Con lo que estamos comprando Dime si tu inversión inicial Este De tu consola Es para jugar Este Death Jam Que era un Este Five Night De peleas de raperos De raperos Que salió para la primera Xbox ¿Te hace lógico? ¿Te cuadran Los cálculos? Estás desgastando O sea Estás sacándole provecho A tu consola Que te costó 14 mil pesos Ahorita Para jugar un título De la primera Xbox Es que siempre Ah es que tú Estás hablando Estamos hablando del Gol De los juegos Que te regalaban gratis Te dije Es que en Gol Te regalan juegos Desde la De la primera consola Pero como te puedo decir Si son gratis Wey Nunca te están pagando Nunca te están cobrando O sea O sea Lo que quiero entender Es que tú pagas Gol Pero para tener La mejor experiencia O sea Tu mejor El ecosistema Del Xbox Es para tener La mejor experiencia De jugar en línea Porque se le da Se le da mantenimiento Lo que tú quieras Tú para eso pagaste Wey O sea Tú para eso tú pagas Para poder jugar en línea Y tener Y tener Términos y condiciones Claro O sea Pero Te refiero Que si tú agarras No Yo creo que lo estás Manifestando Porque también Es como cuando te dan Una promoción Me subo refresco Porque me dio sed Es como A ver Piénsenlo Piénsenlo Sí Es como El buen fin O como una promoción Que sale en el Walmart Así de simple Te dicen Este Hay descuento De bebidas ¿No? Por si algo Es que ya sé Que voto Ah no A ver A ver La neta no te la están descontando Wey La neta no te la están descontando Los juegos no te los están regalando Wey Lo estás pagando Por eso Pero por ejemplo Aquí No tú no digas que me lo están dando De gratis O un plus No Ah no No Bueno Pero tu analogía sería Tu analogía sería Más bien Cuando tú compres un carro Gratis sería de que Gratis sería que compras No compres la Gold No la pagues Y que te dijera Microsoft Te regalo este juego Bueno Ah verdad Pero tú para qué estás comprando Tú para qué estás comprando Bueno Estás suscribiéndote a Xbox Like Gold ¿Para qué en sí? Para jugar en línea ¿Hazle los términos y condiciones? Pero ¿Para qué lo bueno tú? O sea ¿Tú para qué pagaste 12 meses O lo que sea Para jugar De Xbox Like Gold Porque sabes que viene incluido No No Te estoy hablando de cuando tú pagabas Ahorita no O sea Ahorita son cosas Desde esa época venías incluido Quién me te decía Desde esa época eran Es para jugar en línea Y te vamos a regalar juegos al mes ¿Te regalamos juegos al mes? En Xbox Bueno Es que son los de 360 360 ¿Te regalamos ni madres? ¿Cómo no? ¿En 360 no? No En 360 nunca Tengo juegos Es más Tú vas a mi biblioteca de juegos ¿No te has confundido con Xbox One? No Yo digo que sí 360 Porque yo en 360 Yo jugué mucho tiempo en línea Ahí te va Ahí te va Ahí te va O sea Sí Pero tú estás diciendo que en la época de Xbox 360 Bueno yo no sé si al final ¿No? Tú estás hablando a lo mejor del 2010 Que dejé yo Bueno ya La vendí todo Antes y después A mí nunca me regalaron juegos Yo pagué Xbox Like Gold Para jugar en línea Lo que te estoy diciendo Por eso Sony decía Se mofaba Porque decía Ay güey pues mi juego Mi ecosistema de línea es gratis Y yo me regalaron Sí güey pero no está Está de la verga Usted sí güey O sea güey no le das mantenimiento Yo sí estoy cobrando Pero güey Mira esto es mi servicio A ganar Que no se caen Pero porque ahí te lo están diciendo Desde un principio seguro gratis Xbox nada más te decían Paga para jugar en línea Paga Compras tu carro No 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 Por eso Compras tu carro Puedes jugar en línea Pero qué te regalaron Te regaló Te regaló un juego Es tu seguro Y lo estás pagando Y ahí me lo estás dando la razón Pero tú estás pagando nada más O sea Tú cuando compras un carro Tú estás pagando para jugar en línea Nada más O sea tú agarras y dices Va Changito Y te dice Ay güey voy a pagar 12 meses de Xbox Like Gold Pero para jugar en línea Y dice Xbox Porque te estoy repitiendo En 360 me regalaban juegos güey A mí sí me regalaron juegos A mí sí me regalaron juegos Y que dijeran Te vamos a regalar un juego Si es gratis Bueno O sea Pero ahí te va Pero te lo estás regalando Pero tú te fuiste en la época También hay que también Hay que contestar Tú te fuiste en la época En la que el Gold Estaban unos 500 pesos Menos de 500 pesos Como 500 pesos No era tan cara No Puse sustentable Al año Está perfecta ¿No? Pero ya pagar mil pesos al año Para jugar Ah ya no es lo mismo Ah bueno Pero tú Pero te están diciendo No lo mismo Juan Pérez Que no me chingues No Juan Ramírez Que no me chingues Pero no te lo están diciendo Como que Ay güey vamos a subir No está Le enseñamos a incrementar El precio Pero para jugar en línea O sea nunca te dijeron Oye güey vamos a jugar Te vas a jugar en línea Y te vamos a regalar juegos O sea nada más Están diciendo Vas a pagar para jugar en línea O sea yo lo creo que le dices Pero ahí tú Ponte a pensar Una empresa Una empresa Nunca la va a perder No nunca 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 Sí claro Pero lo que te estoy viendo Que te están diciendo Que nada más vas a pagar Por jugar en línea Te lo están diciendo Pero el juego Te lo están infartando En el pago O sea por eso Lo pagues o no lo pagues Deberíamos hacer Vamos Es más Comandante Gafe Vete a la compañía De Microsoft Y en Los Ángeles Y te vas a los servidores Pero por ejemplo Hacer una auditoría Así Dracon agarra y dice Voy a pagar Los mil pesos Pero por qué voy a pagar Tú por qué vas a pagar Los mil pesos al año Por jugar a Xbox Iphone Nada más a tu mente Ah ahí te va Nunca dijiste O sea vas a pagar mil pesos más ¿Por qué te hicieron ir a la consola? ¿Por qué no te regalaban juegos o qué? Aparte No 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 De hecho yo no estaba Por el momento Es que tú eres más peserdo No Pero o sea Eso es lo que yo A ver Compre Ahí les va Compre Mortal Kombat En la Xbox Ya no lo voy a poder jugar en la PC ¿Vale? Y aún así lo compré Con la expansión Del Ultimate Kombat O algo así Y compré un personaje Que fue este Robocop ¿Vale? Robocop Y ya no lo voy a volver a Ya no lo voy a poder jugar en la PC Número uno Compré el CTR El Crash Bandicoot Team Rising Y compré Son unas micro taxonas Hay unos carritos Que no voy a poder jugar en la computadora ¿Vale? Este ¿Qué otro juego compré? Compré Monopoly Juegos baratos Si tú quieres ¿Vale? El único La única compra Chingona Inteligente Que yo dije Ah Ese sí valió la pena Fue Gears Pero El Gears 4 ¿Pero por qué? Porque yo lo compré en la PC Y ya me dije Leyendo los términos Me dijeron Este juego Lo puedes jugar en PC Y en Xbox A la donde Te Te vayas Lo puedes jugar Entonces Esa inversión ¿Dónde quedó? Por joder Niña Te dije ¿Dónde quedó? Es lo que te estoy diciendo Ay es que Es que no No me entiendes O yo no te entiendo Cuando tú vas a comprar un carro No te dicen Vas a Más vas a comprar un carro Dicen Pero tú estamos Vendiendo Ya sabes Ya sabemos todos Que viene Viene incluido Pero por ejemplo Microsoft nunca te dijo Paga dos meses Se nunca te dijo Paga dos meses De Xbox Live Para que te regalemos Juego No Es para que juegas en línea Simplemente Ya que Estamos a regalar juegos Bueno Para que Para que tengamos Para que creamos Esa idea de Yo estoy pagando Por jugar en línea Ay pero es Microsoft Pero eso es un plus Es la divinosa Conmigo Que no conoces A Nintendo Cabro No mame Nintendo Te tira el jabón Y te empinas Y te la dejó Y toda Pero por eso Y no es por defender A la marca Porque en la época De Xbox One Me cagó en los huevos Pero me refiero A que ellos siempre Te dijeron Vas a pagar Nada más Para jugar en línea Simplemente por jugar En línea Que te regalen juegos Pero te Por eso lo mismo Les A usted Es que es la pregunta Así tan simple Tan simple Y ahí me van a contestar Si tengo la razón No Están de acuerdo Con lo que están Pagando para jugar En línea Nada más por jugar En línea No el Game Pass Son cosas diferentes El gol Por en línea Pagar mil pesos Porque es lo que está Cusando ahorita Mil pesos Si nomás recuerdo Marcos Me corrigí Si no Que ya no existe Tampoco el anual Vale Pues quiere decir Que es más cara Pagar mil pesos Al año Nada más Por jugar en línea No Aparece Es diferente Eso ya es una cuestión No pues no Porque es muy caro Es muy caro Está muy caro No está muy caro Son Son 899 pesos Sí 899 pesos 900 pesos Por un año ¿Está caro o no está caro? Para ti Sí Bueno Para mí Bueno Eso es en compra Digital Para mí No está caro Por mes Alrededor Son 100 y cacho pesos O sea Te sale más de la cuenta O sea Ya si lo vas haciendo En una cuenta Antes O sea Todavía siguen vendiendo Las gold de un mes Pero no No en la tienda digital Sino En presencial Te sale en 150 pesos Si ya lo echas A lo que recién Contigo Te sale más caro O sea A mí en particular Que me convendría Porque no solamente Puedo Lo que van a ir haciendo Jugar En línea A un juego O sea Por cierta variedad No No Ya lo encerraste En tu teoría Ahora te va Ahí 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 te va A ver Porque pasó Pasó con el metro Costaba 3 pesos el metro Lo subieron a 5 pesos Y mucha gente estuvo en desacuerdo Por el precio Sí o no Sí Claro Y todo el mundo se quejó Que por qué pésimo servicio Que la chingada Ahora les pregunto Si les hace bueno el servicio del metro Así como está Ahí como lo están pagando Sí o no 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 se te hace bueno No No se te hace bueno A ti Yo nunca lo he ocupado Entonces lo que Si te venden espejitos Los compras Güey Porque solamente Cuando conoces Y ya lo dijo Ahora Dices no me gusta Y que dijera el metro Para enero ¿Saben qué? Ahora el precio del boleto Te va a costar 10 barros Por eso Pero Microsoft nunca te está mintiendo Te está diciendo Juega Paga esto por Xbox Live Nunca te dijo Güey Tienes un chingo de sorpresitas No por eso Y que tú lo compras Nada más vamos a agregar juegos De puro Xbox primera generación Dicen No mames Pero nada más te estás diciendo A ver ¿Sabes qué güey? Hay regalitos de juegos Bueno nada más te dicen Vas a pagar para jugar en línea Como siempre Ah bueno Güey ya sabes A qué te estás mintiendo Caro o no caro Tú sabes Ah bueno yo voy a pagar Para un servicio De jugar en línea ¿No? Hasta ahí Dice Yo me meto en línea Te voy a decir más Pero sabes que te vamos a regalar unos juegos Ah bueno Pero eso nunca me lo dijeron Desde un plan Ay no Vamos a regalar juegos Y no Paga Xbox Live Porque también te regalamos Vuelvo a repetir Jueguitos Pues no Nada más te dicen Paga para jugar Xbox Live Y vive la experiencia De jugar en línea Ah bueno Tú ya sabes Si se te hace caro O sea Si te hace caro O no caro Bueno eso ya es aparte Pero si ya tú estás ahí adentro Y te regalan juegos Bueno pues ya es un plus O sea ok Ya lo estás pagando No Pero dame los juegos No son Para mí Digo no serán los chingones Pero como te pongo Gratis O por lo menos Lo que no te Te lo están dando Sin que tú lo hubieras Predeterminado desde antes Está chido ¿No? Es güey Es como si tú Agarras y comprases La televisión Y te dijeron Oye güey Te dijeron Televisión 4K 50 pulgadas Te va a salir 10 mil baros Un ejemplo Hasta ahí va bien Ya la compra La televisión Sea o no buena Sea o no buena Compra O te vieron la cara De pendejo Pero te dijeron Nada más Compra televisión 4K Tú la compraste Tú la compraste Por la tele Ok ¿Sabes qué? Este viene incluido ¿Qué crees que viene incluido? Un aromatiz Bueno Un limpiador Para que lo limpies Le des mantenimiento Tu tele Unos pinches ¿Cómo se llama? Unas toallitas Y además Una base Por si no la quieres Empotrar en tu casa O ponerle un mueble Mira aquí tenemos Ah bueno O sea si me entiendes A lo que te estoy diciendo O sea Sí pero no No es muy O sea yo sé Que son pasados De lanzar Porque tú Es que lo que tú Me estás ofreciendo Si es algo Con lo cual Yo puedo Este O darle mantenimiento A mi pantalla Sí O darle una mejor Presentación a mi pantalla Como darle Al modo Digo Ah si no tengo Una misita Donde ponerla Pues la pongo en la pared Eso sí es de ayuda ¿Vale? Ahí te va Es como si te dijera Te vendo la pantalla Porque lo estuve pensando Lo que me estabas explicando Y te dijéramos Y te vamos a regalar Una suscripción de Blink En la cual nada más Puedes ver Noventas Ver novelas Y películas De los ochentas Para atrás Es lo que tú Estás diciendo Pero ya te lo están diciendo Y ya es cosa tuya Que dijeras Ah no mames Porque ya te lo están Predeterminando A ver Marcus ¿A ti te gustan Las películas Y las novelas De los ochentas? No Yo no Pues no wey Pues no Pero ya te lo están diciendo Esa es la analogía Una cosa es que me des Un producto Que sí me sirva Como un seguro Como un soporte Y otra cosa Que me des algo Que es arcaico Que ya lo A lo mejor Ya lo jugué Ya lo disfruté O ya lo vi Y dices Wey Pero es lo que Te estoy diciendo O sea Si yo te quiero Vendir un producto A ver Dracon O sea Dracon ¿Sabes qué? Yo Dracon Yo changuito Te voy a decir Te vendo este coche Wey Te vendo este coche 70 mil pesos Bueno 100 mil pesos Ya lo ves tú Ah no manches Pero tú ya Yo nada más te dije Te lo voy a vender En 100 mil pesos Cámara Bueno Te voy a incluir Unas centras de bochito No, no, no Bueno, bueno Así es Yo no te lo estoy vendiendo Con eso Yo nada más te dije Te vendo este carro ¿La entras o no la entras? Por eso Y tú lo piensas Tú lo piensas mucho ¿Sabes qué? Sí, va a cámara Porque me gustó Y me dices No, no, no Te regalo Unas centras de bochito No, te voy a regalar Pero dices Bueno, pero Eso nunca me lo dijiste Si yo lo compré Porque tú me vendiste El carro hace mucho Yo sé que no te voy a decir Que no Como comprador Nadie va a decir Que no Pero bueno Pero no te lo están O sea Malo que te dijera Oye, güey Aprovecha la pinche oferta No, no, no Llévate este pinche carro A cien mil pesos Y te voy a regalar cuatro Ah, bueno Vamos a acercerlo Porque Tú como comprador Si te dicen Te lo regalo No vas a decir que no Claro Todo lo gratis es bueno Todo lo gratis es Siempre lo vas a decir O sea, todo lo gratis Entre comillas Pero si es lo gratis No va a hacer explotar Tu compra Como que para Que dices Bueno, pues haz No Dámelo A ver Ya te entendí Sé que a mi caras Pero a ti No te lo están A ti no te lo están Vendiendo Como tal No Te lo están vendiendo Nada más O sea, tú lo estás comprando Por nada más cierta cosa Te están diciendo Dracon Te voy a vender este carro A ver ¿Lo vas a aceptar? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? No, pues sí O sea ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Si quieres que no Ah, pues a la goma Vas a decir que sí Bueno, va Pero ¿Qué crees Que te voy a regalar Unos aromatizantes? Esto, esto Y viene incluida Un ejemplo Y dices Ah, bueno Pero no me lo vendiste así Desde un principio Es que Te voy a dar a entender Por qué tu analogía Está bien Pero está mal Está bien Pero está mal Ah, bueno Ok O sea, está bien Que el que estás diciendo Que me regale algo Donde yo ya no Cuelgo contigo Es en lo que me estás regalando Y sí me lo regalan Sí, es una normada Pero muy explicado Esporádico A lo que voy Y eso de lo mejor Ni te lo regalan Por eso te puse el ejemplo O sea, si le puedes poner Las llantas del bochito A tu carro Si le O sea, supongamos que le entre ¿No? Pero va a decir No guay, no mames ¿Cómo se va a ver el carro Con llantas del bochito? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es diferente Es aparte Es aparte Pero no es para que las quieres ¿Tú lo compraste por eso? ¿Te regalan juegos del Xbox? Por eso Pero lo compraste ¿Lo compraste para eso o no? ¿Lo compraste por los llantas del bochito? ¿Por qué nunca te lo dijeron? No, no, no ¿Qué? ¿Cómo te opinas, Marcos? Pero Antes de que nos agarramos a putazos Pero Hay que entender Que te lo están Te lo están cobrando, güey De manera indirecta Te lo están cobrando Exacto, exacto Pero a ti nunca te lo vendieron Como tal O sea, a mí lo que me entiendes Es que te lo cobran No te lo cobran Pero tú lo compraste Sin que te lo dijeran Eso es lo que yo voy Y tú me dijeron Oye, pinche changuito Te vamos a dejar este pinche carro En 100 mil pesos Porque incluye dos llantas de bochito Una chinga de tu madre No Ya es cosa Pero te dijeran ¿Sabes qué, este changuito? Este carro cuesta 100 mil pesos Bueno, a ver Yo lo veo Pues sí, sí me gustó 100 mil pesos Y te vamos a regalar unas llantas Ah, pues bueno Pero eso nunca Yo no decidí mi compra Por las llantas del bocho Fue porque nada Me hicieron del carro Y me gustó ¿Y le vas a poner las llantas del bocho a tu carro? Ah, pues no Pero eso sí es diferente Pero vas a tener las pinches llantas Pero bueno, bueno Pero es Que saldría peor Que no me dieran nada ¿No? Pero que peor O sea Bueno, no peor Pero Es que tú Bueno, ¿qué prefieres? Ahí me estás malinterpretando Yo no estoy peleando En lo que me están regalando Que es lo que quiero Exacto No, yo lo sé Yo lo sé Pero ¿qué prefieres? Pero lo estás pagando Bueno, exactamente Y podría decir Microsoft El día de mañana Ya no hay juegos gratis A chingar a su culo Y siguen pagando mil barros Bueno, bueno ¿Qué prefieres? Bueno, ¿qué prefieres? Bueno Un carro que te gustó Que cuesta 100 mil pesos Nada más Un carro que te gustó Igualmente El mismo Que te costó 100 mil pesos Pero te van a regalar El auto estéreo Aunque Aunque esté chafa Nada más dime Nada más dime Póntelo a pensar O sea El mismo carro En 100 mil Pero así nada más O el mismo carro En 100 mil Pero con un auto estéreo Y a lo mejor dos aromatizantes Es lo que te estoy queriendo decir Entonces Pues no Pues el que a lo mejor dices Bueno El aromatizante Al fin de cuentas Es el mismo carro Por el mismo precio Y dos meses después Se desviela Ay no No Estamos probando A ver Marcos Tú aquí Dinos ¿Quién tiene ranar? ¿Tú qué opinas? Ya para terminar Bueno Sí también Sí buena opinión No Es que bueno Es que bueno No es cierto Nada Miren Yo ahorita Mientras ustedes estaban ahí En tu plática Con los Estaba recordando Que no solamente Estarán lo que verán Siendo títulos De la primera Xbox También son de la 360 Y algunos otros juegos Que en su tiempo Fue Rocket League Lo digo Antes de que lo pusieran gratis Era Ese juego Rocket League Actualmente Es el juego De Televisión El que está con Gold O sea Son ciertos juegos Que obviamente Ya sus empresas Lo consideran muertos Y los dejan Para que los pruebe La gente Otra Saliendo de ese rubro De locados De todo eso Recuerdo que Hace no mucho tiempo Microsoft Bueno No Bueno En ciencia Es como un regalo De compensación Por haber Tido piel Una cantidad De 90 pesos Tú dirías Bueno 90 pesos Es que todo No Pero o sea Es En parte Una suma Significativa Pero Es que depende Mucho De lo que van Haciendo La óptica De decir Me das un producto De lo cual No va a explotar Al 100% Mi compra O otros van a decir Bueno Si es gratis Se recibe Yo estoy Un punto intermedio Estoy Lo que van a Haciendo En ese punto De decir No está bien Que te estén Dando O aprobar Ciertos productos Que no van a salir Al 100% De lo que tú Compraste Pero Tampoco Lo voy a Refruchar O sea Si no voy a aceptar Pero es como Que bueno Ya lo voy a aceptar Lo voy a tomar Y ya luego Lo voy a mandar A la fac O sea Es lo que yo opino Mi óptica Ese silencio Incómodo Es como que Otros 30 minutos De dialogación Bueno Pero estuvo bueno Y pues ya Es que Es lo que te digo A mí y yo Game Pass Me están Me están comprando Me están comprando O sea A ver Changuito Güey Vamos a pagar un ejemplo 200 pesos al mes Por 100 juegos Nada más Sí wey 100 juegos Ahora te pregunto Espera 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 100 juegos Un ejemplo Al mes De culeros No culeros No me están diciendo Changuito 100 juegos 200 pesos al mes Lentras o no lentas Puto Va a cámara Cámara Yo ya Nada más eso me dijeron Contrato a mi leo Changuito ¿Qué crees que te vamos a regalar? Aparte de los 5 juegos Que tienes Para descargar Te vamos a regalar Unos 3 juegos De Xbox Están culeros Pero te lo vamos a regalar Órale Digo No fue como me lo vendieron Pero yo Yo nada más acepté Por los 100 juegos Ok Al mes Con 200 pesos Ya que me lo Que después me dijeron Te voy a regalar 500 juegos Mil juegos El problema El problema es Del Game Pass A mi se me hace una trampa Del Game Pass Ahora mencionaste Game Pass No dijiste golpe De los 100 juegos La trampa es Que los juegos Que están ahí No son juegos actuales Ah no Y el Ultimate Tampoco O sea si tú quieras Jugar un FIFA Que ya va a estar dentro No sé si vaya a subir El precio del Game Pass Ultimate Que ya se va a unificar Este EA Access Los juegos de la técnica Battlefield FIFA Este en diciembre Precisamente No Hay juegos Que a lo mejor Yo quisiera probar Que no están Y dicen Está Gears No tengo Con quien fue Gears Está Este Battle Toads El nuevo que salió Está en línea Lo juego Y ahora Punto número 2 Te va a alcanzar A ti A ti como adulto Como responsable Como papá Como trabajador A las horas que llegas Te va a alcanzar El tiempo Para Aprovechar Ese pago Mensual Para mínimo Mínimo Acabar un juego Bueno Pero es preferible Y más aceptable Que yo gaste 2 mil barros En mi juego Que lo mismo Va a ser Es como el Netflix A ver A ver ¿Cómo? ¿Vale la pena más que? Que gastar 2 mil pesos En un juego Porque Acuérdate que ya Sus juegos Me van a generar Me van a salir Mínimo en eso Es como el Netflix Yo no veo Pero es el valor El valor del Roy Tracy Es el valor De las nuevas tecnologías Estás pagando La nueva tecnología Sí Sí Pero lo que yo estoy viendo Es como el Netflix Yo no estoy viendo Todas las películas Que hay Pero por lo menos No me pesa pagar Cierta cantidad Por ejemplo Te estoy viendo Breaking Bad Ah bueno Pero yo sé A lo que me dijeron Vas a ver ciertas películas Por tal cantidad Nada más Ya seré yo Si sí los veo O no los veo Pero me están diciendo Nada más Lo que Pero que de repente Dijeran Chanquito ¿Qué crees Que te vamos a regalar 5 días Más Es una mamada Puede pasar Ah bueno Pero yo Yo no contraté El servicio Por eso 5 días Nada más Eso fue extra Y eso fue el extra Lo que el Game Pass Yo sé que también No es como tal El Netflix Porque se tienen que Descargar los juegos Es una mamada Pero Pero güey Te puedes borrar Por eso Pero para poder borrar Es que también O sea Pros y contras Yo no mal A lo mejor Me estoy viendo mal Porque estoy viendo Todos los contras Del Game Pass El Contra Yo tenía Battlefield Tenía este El Gear 5 Tenía este FIFA El 20 Creo El 19 Tenía este Varios títulos Que para mí Eran chidos Al menos Unos 4 títulos Cuando se me acabó La membresía Nada más estaban Ocupando espacio En mi disco duro Y tenía que pagar Un mes Este Para poderlos jugar Y ahí Era mi retención Decir Ah chinga Porque voy a pagar Un mes Para descargarlos Otra vez Y pagar una gol O pagar el último Que es lo junto Para poderlos jugar ¿Me explico? Sí, sí, sí Entonces A lo mejor Si tú quieres Es una codicia De mi parte Una mala Este Vaya No querer gastar En juegos Pero Game Pass Yo le veo No le Vaya No me gusta No me gusta En sí Tu Su ideología ¿No? Hay gente Que a lo mejor Como tú Hay gente A lo mejor Como Marcus Como el Mocona De que Dicen No wey A mí se me pesa Este pagar anual No junto a la lana Ahorita ¿Sale? Este Pues mejor voy pagando Al mes Cuando tenga Yo Definitivamente Yo 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 Digo Yo pago El anual Y ya no quiero saber De este pinche gasto Hasta el próximo año Y tengo de aquí 12 meses Para ir juntando Y pagar mi otra anualidad Yo así la hacía Si claro Es como Pues es Fácilmente La anualidad Es como un juego Nada más Es un juego O sea Punto un juego Pero ya disfrute Varios En un año Puedes acabar Varios Exactamente Y lo peor Y lo mejor De todo Es que Los juegos exclusivos De Microsoft Es día uno En Game Pass No serás fan Es que eso es lo que quiero Exactamente Es lo que quiero Que me entiendas Wey De que ya no existe La anualidad Esa es mi queja Esa es mi Gran queja Ya no más Es un mes O tres meses máximo Hay veces que dices tú Tres meses Se me hace Deciente Ahorita Dices Vienes diciembre Posiblemente tenga tiempo Para jugar Pero en enero Se viene la cuesta Febrero Se viene otro putazo Por ahí Y quien sabe Si tenga tiempo De jugarlos Y ya pagaste dos meses Que a lo mejor Los tiras Que ese dinero Se tira a la basura Si pero acuérdate Que como tú dices Los juegos son un lujo Y tú Y tú cuando compras Una consola Wey No mames Si compras dos juegos Wey O sea Tres mil quinientos Pesos fácil Entonces Es su madre Comprar el Game Pass O sea Nada más dime Pero es tirarlo La basura También ¿No? O sea Wey Si tú compras uno O sea Bueno No hay Game Pass Wey No hay Game Pass Compras un Play 5 Es lujo Es un lujo Por eso Tú bien sabes Comprar un carro Es lujo Por eso Claro El carro no tanto Lujo Ya no Depende Transporte hay Transporte económico hay El carro ya no es un lujo Dependiendo del modelo Que tú te compres Es diferente Transporte hay Podrías ahorrarte mucho más Que estar en un carro Si wey Pero no es la misma emergencia Wey Te sale algo En la madrugada Puedes llamar un taxi El celular es un lujo Wey Mi celular es un lujo Solamente Si tienes un iPhone 11 Pro Max O los de alta gama Eso es un lujo Wey Pero ya no es un lujo O sea Dependiendo de que celular tengas Ya hace falta Si claro Yo dije Claro El celular Claro Nada más tuve Whatsapp Y puras pendejadas No Ah bueno Pero es como tú Tú lo usas No Si no O sea No wey El celular ya no es un lujo Pero nada más ¿Cómo los envuelve Así la pinche mentalidad De los caciques Estos árabes De esos güeyes Que tiene un chingo de varo Para que caigas en sus trampas Porque este güey es deño De AT&T De Telmex Tiene acciones en Movistar Y quiere que En Unifon Porque quiere que compres Sus teléfonos Y pagues Su mensualidad Para que tenga más varo Ahí está Pero fíjate Es que es más rentable Güey que tú Y lo digo de ardilla Porque no me regaló Ningún celular El culero Con el sumo que te doy Es porque te compras No me alcanza No me alcanza Tuve que vender la consola A ver cuál Pero güey Por ejemplo Si compras El Play 5 Y compras ese tal Spider-Man My Morales ¿Cuánto lo van a dejar En 1600 pesos Güey? Para que no lo O sea Y si no lo juegas O no Son juegos Son juegos fanboy O sea Son juegos Independientes Son juegos que tú quisiste comprar Exactamente Exactamente Güey El Game Pass es lo mismo Son servicios que tú quisiste pagar Pero se te hace más accesible Se te hace más accesible Que te lo deben cachitos Güey Por eso el extra es tan Tan Bueno no O lo que sea Pero es más fácil Que tú Pero a ver Pero por ejemplo El Spider-Man En el Spider-Man Lo tengo ahorita Lo puedo jugar Dentro de un año Dentro de dos años Dentro de tres años Hasta que tenga la consola Estamos de acuerdo Y el Game Pass No güey El Game Pass Si se me acabó El próximo año Y me corrieron de mi trabajo Ya no lo puedo jugar Y ve cuánto le estás invirtiendo Al año Lo que tú pagaste un año Por ese juego Vale Pero güey Es un año Comparación de un juego Nada más Me costó 800 pesos El Gears 4 En la época que lo compré Hace 4 o 5 años O más Hace 4 o 5 años O sea También Güey Y lo sigo jugando Y si hubiera pagado En esos 4 o 5 años El Game Pass Haz de cuentas En dónde hubiera gastado más En comprar el juego O en gastar Estar pagando El Game Pass Pero en Game Pass Ya probaste más juegos Ya probaste más Tuviste más opciones Sí Yo no estoy diciendo que Bueno güey Ahí vemos también Pero bueno Cuánto me hubiera gastado yo En comprar un Blu-Ray Porque por ejemplo El Lentil que tengo Es a 1080p Y a 60 cuadros ¿Cuánto me hubiera gastado En comprar la temporada De Breaking Bad? No, no, no Un ejemplo Así como Tu analogía está así ¿Cuánto me hubiera gastado yo? ¿Cuánto me hubiera gastado yo? Porque estoy hablando De Blu-Ray No de DVD Porque si digo DVD Es trampa ¿Por qué no me lo reproduce A 1080p? Pero si tú eres fan Si tú eres fan De Breaking Bad Por eso güey ¿Qué es más barato? Y dentro de un año Lo voy a volver a ver Y dentro de dos años Lo voy a volver a ver Lo mismo que me estás diciendo Es lo mismo Sí, es el hecho Me costó que irse vuelvo a ver Pero es que una serie Es por ejemplo Como una serie Te lo aseguro Que Breaking Bad Por ejemplo Que te costó ahorita caro Porque no va a pasar En los videojuegos No va a pasar No, no Son dos plataformas diferentes Sí, claro Breaking Bad Dentro de medio mes Lo vas a ver En la televisión gratis Güey ¿El videojuego Lo vas a ver gratis? No, güey No, no, no Pero de una Y sacas otro punto Pero tú estás diciendo Güey, no ¿Cuánto me duró Breaking Bad Ya tiene Como 10 años Que salió un ejemplo ¿Cuánto me hubiera ¿Cuánto me hubiera costado Los Blu-ray? Porque son 5 temporadas Punto que cada disco Son 5 Blu-ray Pero es la elección De cada quien ¿Y a 100 baros? Es la elección de cada quien Más Es lo que estás diciendo Es la elección de cada quien Yo al menos A mí No me gustaría Estar pagando Por algo que sé Que no voy a tener Ah, bueno Pero es que es una analogía Es una de 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 No, no No es una analogía Simplemente Ay, no, no, no Aquí es de De elecciones De cada quien Entonces Dices Yo pago por algo Que voy a disfrutar En ese momento Y ya el día de mañana Ya no lo voy a tener Adelante ¿Vale? Yo estoy pagando por algo Porque yo quiero tenerlo Lo quiero aquí El día que yo le quiera dar uso Sé que ahí lo tengo Tantán Y aparte Habrá quienes lo piensen como tú Habrá quienes lo piensen como yo Ah, bueno Sí, por eso Es válido El PlayStation Y el Por eso Y de hecho Sí Por eso PlayStation está yendo A la otra edición A la otra edición Y está bien Y de hecho Y de hecho Fíjate Me sorprende Que tú me dijeras Ahora sí me voy a comprar Mi consola Xbox Y fíjate De todo lo que discutimos Cuando llevamos Este Una hora Discutiendo esta madre Fíjate Te lo iba a decir Hace rato Porque dijiste Voy a comprarme ahora Sí mi Xbox Sí, claro No me dejará mentir Marcos Que yo dije en un momento Y he hablado con mucha gente Y dije Así de Híjole Creo que está En esta generación De Xbox Me conviene más Haltarme a PlayStation Ah, en serio Yo le veo A mí Así como fue en el Play 4 En esta generación Siento que le veo Más potencial La play Sí Y lo te dije A mí Las exclusivas Me llaman más la atención De PlayStation 5 Pero a mis necesidades Y como Trabajo Y a veces no juego Se me hace más rentable Estar Páganme una Pequeña mensualidad Pues sí Porque a lo mejor En tu caso sí Y en tu caso sí Porque es lo que te decía Hace rato Y quería que me contestaste Cuando estabas eso Y no lo hiciste Es decir Quizás este mes Y es válido Este mes Yo Changuito Este No quiero pagar No voy a poder Por mi trabajo Porque me voy a decir Ir a Dubai A las Islas Por Aburra Y hay una de internet A Cuba A Cuba Bueno A Cuba Le queda A pobre En este güey Este Perdón por los cubanos Un saludo Pero este güey Así dice Como este Como este Yo no voy a estar En mi canton Y no me voy a llevar A la consola No voy a pagar Un mes Porque no lo voy a ocupar ¿Cierto o no? Y eso es válido Y dices Y ya cuando regrese En un mes Dos meses Tres meses Lo vuelvo a pagar Y como si no Le hubiera pasado Porque en esa situación Estás Digo Yo como estoy En otra situación De no güey Yo soy lo juego Del diario Y yo no quiero Que me lo quiten ¿Me explico? En el momento En que quiera Lo abro Porque yo estoy aquí Porque yo no viajo Yo soy pobre Y pues bueno Ahí tenemos Las buenas opiniones Porque este güey No dijo nada No Y nos dijo Y nos dijo Si nos dijo algo Pero no lo que le preguntamos Sí, sí Dijo todo lo que Dijo un montón de cosas Pero yo me traigo Yo me traigo Bueno Estuvo bien Pero estuvo bien Mi queridísimo Marcos Y ya Vámonos de aquí Vámonos Despídete Mi querido Marcos Adiós Gente Yo fui el comandante Marcos Y me quedé dormido Con todos los abertos Pero bueno Y pues te ven Hasta la próxima Dice que se quedó dormido Pues es que así es Esto es de dar Puyernos con argumentos A mí me late Discutir este tipo de temas Es bueno Bastante bueno Porque al final A diferencia De otros putos Con este Al final Al final Como que A referencia ¿No? ¿Y al final De cuánto es Quien gana? Nosotros Los videojuegos Los videojuegos Sí, claro Y es bueno Es bueno Tener esas dos opciones Dos respectivas De cada quien Y tener la mejor opción Y me late este Se apega a mí Adelante Aquí esas necesidades Como quedamos Exacto Mi chamare Mi chamare Vámonos ya Porque ya está amaneciendo Están los reyes cantando Y pues Ya aquí pide posada Mínimo Vámonos de aquí Yo soy Changuito Y no se los olvide De seguir Todos los videos Y todas las madres Que pasamos En Gamermex Y pues Ahí nos vemos Vale pues Yo soy Dracon Y estuvo con nosotros El comandante ¿Qué? Gafe El comandante Gafe Gafe navideño Así es Que no habló mucho Pero ahí estuvo presente Y se le ha agradecido Vámonos Porque se nos hace tarde Y ya Hay que nos Vale chicos Esto fue ¿Esto qué fue? Pues no lo sé Pero La tarde no Aunque se encabren el patrón Vámonos ya Bye 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 Vije Bye bye Bueno Aquí termina Otro video De Gamermex Recuerda suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy MarlenBlock Y hasta la próxima